El equipo de trabajo de la Cruz Roja Colombiana Municipal de Barranca Bermeja se encuentra organizando para la comunidad un evento de baile Profondos para el próximo 23 de agosto desde las 7 de la noche. Los fondos que se van a recoger de esta actividad van a ser para uso de nosotros mismos, para poder comprar nuestros uniformes y los elementos que necesitamos para salir a hacer un buen servicio a las comunidades. La Cruz Roja en su misión de aliviar y prevenir el sufrimiento humano siempre está presente en todas las eventualidades que pasen en nuestra ciudad. Entonces con esto queremos hacer que si vamos a prestar una ayuda humanitaria sea con todos nuestros elementos y bien uniformados para poder ser identificados por las comunidades que somos voluntarios de la Cruz Roja y que estamos haciendo presencia allí en esta necesidad que ellos tienen. Este evento profundo será amenizado por DJs, música y buen ambiente. Para ingresar a este evento de baile la comunidad deberá adquirir una boleta que tiene un valor de 5 mil pesos y que con ella podrán participar de sorteos para ganar premios. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos apoyen este 23 de agosto en el Club Infanta Salón Cusiana donde vamos a realizar esta bonita actividad, un baile, un gran encuentro bailable donde volvamos a recordar y a retomar esos momentos bonitos que pasábamos con nuestras familias cuando íbamos a un baile era encontrarnos a pasar a compartir un rato, una noche, una madrugada bien bonita y que bueno volver a retomar eso donde allí en el Club Infanta ese día nos encontremos los amigos, los familiares, aquellas personas que hace rato que no vemos entonces que bonito poder comprar la boleta, compartirla, solo vale 5 mil pesos. La boleta la puede adquirir en el Club Infanta y en la Cruz Roja Colombiana tiene un valor de 5 mil pesos y solo incluye para una sola persona La boleta trae un número en el cual se van a realizar unos sorteos dentro del encuentro bailable Los barranqueños que quieran este 23 de agosto asistir a este escenario familiar pueden adquirir su boletería en el punto de venta de la Cruz Roja Colombiana